Un puente que lleva más de un año cerrado, clausurado. Ahora nace una propuesta, una idea de construir un puente con una torre. Si el señor de la torre o el señor de las torres, como lo podríamos llamar, está convirtiendo cualquier operación urbanística en construir en altura, en construir torres donde no hacen falta o sobre todo donde pueden generar un gran problema de ciudad, de construcción de la misma y sobre todo en el centro de la ciudad. El portavoz del grupo considera que este proyecto es un ejemplo de la falta de ideas de Francisco de la Torre sobre el modelo de las ciudades futuras. No entiende cómo solicita que la capital opte a ser sede de la Expo de 2027 sobre sostenibilidad con el caduco modelo de ladrillo y cemento. Recuerda que la ley de puertos ni siquiera recoge aprovechamientos urbanísticos para el consistorio en territorio portuario. Los socialistas defienden una ciudad tecnológica que ponga en el centro del eje transversal al PTA para que sea un polo de atracción europeo.